¿Qué tal mi gente? En esta oportunidad quiero enseñarte a cómo darle solución a ese pequeño inconveniente que puede estar presentando tu teléfono celular. Si al momento de utilizar tu teléfono celular notas que este se apaga solo o se reinicia solo mientras utilizas alguna aplicación o navegas por la internet, déjame decirte que en este video te traigo dos posibles soluciones para esto. Así que de no ser más mi gente déjame invitarte a que te suscribas a este canal porque recuerda que casi que a diario estamos subiendo contenido relacionado a este. De no ser más vamos a dar inicio a este video. Bueno mi gente primeramente vamos a enfocarnos en las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono celular. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces descargamos aplicaciones que nos permiten ahorrar batería o hacer que nuestro teléfono sea mucho más rápido y a veces estas aplicaciones pueden presentar este tipo de inconvenientes en nuestro celular de que se reinicie o se apague solo. No todas, algunas si funcionan pero hay otras que en realidad nos traen este pequeño inconveniente. Y esto sucede normalmente cuando descargamos aplicaciones desde lugares desconocidos mi gente. Normalmente se presentan con este tipo de aplicaciones pero puede suceder en realidad con cualquier aplicación. Si estamos descargando aplicaciones de lugares inadecuados por eso siempre recomiendo que descarguemos nuestras aplicaciones desde la tienda oficial del sistema operativo que estemos usando. Entonces para rectificar si es una aplicación que nos está atrayendo este pequeño inconveniente vamos a hacer lo siguiente. Mi gente y la primera solución que yo les ofrezco es que coloquemos nuestro celular en modo seguro para revisar si en realidad es alguna aplicación que es la que está provocando que nuestro celular se apague solo o se reinicie solo. Para esto vamos a mantener presionado el botón de encendido durante unos cuantos segundos y luego vamos a mantener presionado el botón de apagar durante unos cuantos segundos. De esta forma se va a habilitar lo que viene siendo el modo seguro cierto. Ahí le damos y nuestro celular se va a reiniciar y va a iniciar en modo seguro. Vamos a hacerlo. Al activar el modo seguro mi gente vas a proceder a utilizar tu celular durante 30 minutos, una hora o una hora y media tu celular. Si todo funciona con normalidad y no se reinicia tu celular de repente ni se apaga solo de repente, quiere decir que hay una aplicación mi gente que está provocando que el sistema de tu celular presente esta falla. ¿Qué tenemos que hacer mi gente? Si todo funciona con normalidad en el modo seguro. Vamos a tener que desinstalar esas aplicaciones que te he mencionado. Luego que las hayas desinstalado vuelves a utilizar tu celular en el modo normal cierto. Pero si sigue presentándose este inconveniente y no has podido detectar qué aplicación está provocando estas fallas, lo más recomendable es que restablezca tu celular a modo fábrica, que lo restablezcas mi gente. De esta forma va a volver tu celular a modo fábrica. Pero ten en cuenta de realizar copias de seguridad de tus archivos porque recuerda que al realizar un reseteo o restablecer de fábrica vas a perder toda la información. Se van a desinstalar todas las aplicaciones y solamente van a quedar las aplicaciones que vienen por defecto en tu celular. Para restablecer la modo fábrica mi gente es sencillo. Simplemente vas a ingresar a los ajustes del celular. Una vez acá vamos a deslizar y vamos a ubicarnos en el apartado siguiente que dice administración general. Aquí deslizamos y le damos en restablecer. Luego le damos restablecer valores predeterminados y vas a darle más abajo donde dice restablecer. Siguiendo estos pasos vas a poder restablecer tu celular a modo fábrica pero ten en cuenta toda esta información. Ahora pasemos a la segunda posible solución mi gente. Mi gente y si ya realizaste los primeros pasos que te he dado y aún sigue reiniciándose tu celular vamos con la segunda posible solución para esto. Y es que mi gente normalmente cuando nuestro celular se empieza a reiniciar solo o apagar solo quiere decir que también puede ser que la batería de nuestro celular ya esté averiada o esté presentando falla. Por ende mi gente te recomiendo que lo lleves a un técnico y realices un cambio de tu batería porque seguro mi gente que ya la batería te está avisando que toca cambiarla. Estos indicios de reinicio del teléfono o de apagado solo del teléfono repentino se deben a esto. A que ya la batería de nuestro celular está averiada o se está empezando a dañar. Entonces como segunda solución probemos cambiando nuestra batería donde un técnico a ver si de esta forma ya nuestro celular deja de reiniciarse y de apagarse solo repentinamente. Si alguna de estas dos soluciones mi gente te fue útil no olvides dejármelo en los comentarios y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta la próxima.